Y esta es mi rutina cuando llego a casa. Les cuento que me siento una mujer totalmente destruida por este verano tan berraco. Me quito las botas, yo que me siento y al ratito llegó Romeo con un pollo en la mano y es que hoy le toca hacer a él la comida. Le hice una pequeña huelga porque estaba un poquito demoradillo, pero bueno, me sirvió caldito de ayer, pollito, papitas, comí y me acosté un ratito a descansar. Me puse las cremitas, recé un rato, me acosté, ya me estaba quedando dormida cuando me dice Romeo que salió una emergencia, que si quería ir o si lo quería acompañar. Como estamos haciendo un pequeño ahorrito, ahí mismo me puse las botas de guerra, me preparé un café con todos los poderes, nos echamos la bendición y no fuimos. Lo que no sabíamos era que estaba cayendo un aguacero ni el berraco. Me tocó devolverme por la sombrilla y un bocito, pero aquí ya vamos en el carro con todos los compañeros. Esta empresa es muy bacana y bueno, era un targue que se había inundado. Volvíamos trapera desde que llegamos hasta las seis de la mañana, pero bueno, estábamos tratando de ponerle toda la moral para que el tiempo se fuera rápido. Pues ya me sentía un poquito agotada, seis de la mañana ya vamos para la casita, me quedé un poquito de café y bueno, nos lo terminamos de tomar. Ya Romeo me tiene que empezar a jalar porque doy un paso y me devuelvo tres. Recuerde que todo en la vida es posible. Bendiciones.